Amigos de Easy Deportes, estamos con Franco de León, uno de los jugadores más importantes de este equipo, el Deportivo Marquense que vuelve a la Liga Nacional. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios. Creo que sin él nada somos y él me ha dado esta bendición de poder estar y ser parte de la historia de grandes instituciones, como lo mencionas, hoy con un sabor muy especial porque fue el equipo que me lo ha dado todo, es la institución que me ha dado todo en mi carrera y estoy muy contento. Creo que vine con esa mentalidad de aportar para que el equipo volviera a la Liga Nacional y gracias a Dios hoy se está logrando. Puramente en su totalidad creo que veníamos con esa mentalidad de ganadora siempre. Es un reto muy importante, creo que una decisión difícil como te digo, pero por este equipo lo vale. Y hoy más que nada creo que estamos muy contentos de poder aportarle y que el equipo esté de vuelta a la Liga Nacional. Yo soy sincero, siempre confié, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos, se los pusimos en sus manos desde un principio y creo que esa fue la clave. Dios te premia cuando confías y estás con él de corazón y creo que hoy el objetivo se puso en sus manos y nunca dejamos de creer. Y en la última jugada, en el último suspiro, nos encontramos con el gol, que creo que muy merecidamente por el partido que hizo el equipo, pero creo que hoy nos vamos contentos para San Marcos. Creo que es una fiesta, una gravía total. Esperamos llegar ya a celebrar con todo el departamento, que seguramente va a estar lleno de fiestas para nosotros y esperamos compartir con ellos. Frank, buenas noches para Easy Deportes. Una celebración, ¿no? ¿Volvés a la Liga Mayor y con el equipo que debieron hacer en el fútbol? Sí, así es, muy agradecido con Dios. La gloria y la honra siempre es para Dios, es lo que hoy hicimos historia con esa institución que me lo ha dado todo y estoy muy contento. Frank, ¿qué se siente volver a la Liga Mayor tras varios años de ausencia de parte de Marquense? No, yo creo que una bendición. Por ahí he seguido siempre al equipo. Me dolió mucho cuando descendió, pero creo que Dios tiene planes siempre para que le dé fiel de corazón. Y hoy estamos muy contentos que viva San Marcos. ¿Qué le puedes decir a la afición que seguramente los espera con fiesta y todo incluido? No, seguro, mira, la verdad creo que es una fiesta total. Los que vinieron se mojaron, estuvieron aquí desde la mañana y me imagino que también los que estuvieron por allá en San Marcos han de estar muy contentos y bueno, esperemos compartir con ellos ya. Gracias Frank, muy amable, buenas noches. Gracias.